Ese culo vale caro mami como un Teneré, bájale a estar solo como es, mano arriba y pegarte a las paredes que te voy a enseñar como aca, le meto al regate de este, ese culo vale caro mami como un Teneré, bájale a estar solo como es, mano arriba y pegarte a las paredes que te voy a enseñar como aca, le meto al regate de este, en la 9 tengo la atención, palo que le tiro precaución de la lata, llamo la atención y en la red sube la mención, pero dale que no le bajamos, le meto de calle, están los miñeres y metes mano, en la calle, prendan los filly y las mujeres sin detalles, sonido fino mami lo que yo te traje, escucha esto y se pone bien salvaje, Pero dale mami, mami, pegarte, que vengo de serio y vos sabes que lo maté, tu gato está jodiendo y la ficha ya le saqué, sabes que lo apagué. Pero dale mami, mami, pegarte, que vengo de serio y vos sabes que lo maté, tu gato está jodiendo y la ficha ya le saqué, sabes que lo apagué. Pégate, llegaron los flightes pa' que lo bailen, perreame, quiero que te pongas a mover al instante, somos delincuentes pero elegantes, estamos jodando, hello pa'lante, de cabrón chico buscándome pejo en la calle, el cuello lleno de brillante. Ese culo está caro, con la mansión arriba del camaro, los giles tiran la vela porque estamos rompiendo con to' mi hermano, pa'l Argentina la película nos robamos, vengo a PNH, te la hacemos automática, ready por si quieren pica jamalos. Pro rap a la calle, pa' mi hermano que está vivajo, libertad pa' todos los presos que en la calle se han paqueado, y en breve contamos millones junto con mi hermano al lado, porque acá somos reales los giles y por todos lados. Ven, pégate, pégate, que me gusta cómo te pone bebé, sé que tú eres más la que te gusta que te dé, ahora el chile nos está rompiendo en el RKT. Mami, lo que sube baja, pero eso nunca le bajo, los pulos hasta abajo, tamo rompiendo los bajos, hacer billotivas y la bebé, ese es mi trabajo, y que los loros hablen pa' que al menos hagan algo, ese culo vale un aparato entero, dando vueltas por el guero, bandolero como Tego, prendo un feeling, mami, lo quemo entero, me siguen, no me siguen, como J.C. Oye, pal, 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 party, ella sale ready pal party, se busca su paca y no tiene su guardarí, soqueando activo, psicoactivo, iluminati, si me pide fuego le meto berraco y nasty, berraco y nasty, le meto berraco y nasty, en la cartera tiene veneno, también la plastic, agua pa' la seca y el combo de Paris son, tú lo puedes ver, te pique este cabrón. Mafiosa, la toco y se me pone pegajosa, me gusta que se atrevida a las cosas, los turros con los frey te ponen la gata ansiosa, cuando ve la cartera ella se pone mi moza. Y yo no sé lo que chantea, cuando me lo cruzo titubea, se juntaron los que más palabres, que se acerque tu marido para ver si me frontera, que le apago la peli y le pago pa' que crea. Vamos a chupete, nos vamos al garete, activo con el combate y nos volvemos hasta las 7, le gustan los rochitos con oro en el basalete, y yo que vengo con ese mambo de de pachete. Ella es criminal como nati, se bajó el bikini, se ganó el kini, ahora es millonari, cae pa'l party, fuma y se siente chilling, cuando está conmigo dice soy iluminati. Encima que me hay a booty, me mueve el booty booty, me pide que lo pique y se lo fuma como el nupi, estoy con el tunechi, comprando un Versace, pero deportivo pa'l encanto de la booty. Ese culo vale caro mami como un teneret, bájala tan solo como es, mano arriba y pegate a la pared, que te voy a enseñar como aca le meto al recatete. Ese culo vale caro mami como un teneret, bájala tan solo como es, mano arriba y pegate a la pared, que te voy a enseñar como aca le meto al recatete. Brrr, marcianes, que, que salen de corte, nosotros somos corte. Caminando con puro maldito, suero hasta oto, todo viene fumando, gopito, ganamos ni gopito, yo ridico mi gopita y si no, wea está difícil. Chalacico estamos duros, tengo pana que buen rojo guarde tu perico, no practico y me sales de palacipo. Ando buscando millones de cauro, chico en la calle nadie me la chico, la cabra que eres de mi pico. Y se pico lógica, me envía y me escucha, si te vemos te sacamos la chucha, por la mamita es que se lucha. Esto pa' que lo bailes hasta de la ducha, puede que la plata me sobre, pero antes era pobre. Siempre me pague, hasta que se escuche mi nombre, si te pillo me voy a correr que conmigo, pa' puede ser que la moneda yo te cubre. Ah, marcianes, que. Yeah, es el M96, tu le chiquito. Chalata cabrón, Blanted Boy. Blanted Boy. Ah, a usuarios, matando recatea es como es. Ah, que saben, te cuentes, nosotros somos cortes. Y te cuentes, nosotros somos cortes. Es tenemos forenses, vuelve con respiraacidad y sonта. No, 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 no. Buenos apactes. Dev German. A continuación creó. ¿Es Vivo definitivo?